Y por favor, mucha atención en la siguiente nota que usted verá a continuación, porque la imprudencia del conductor de una motocicleta casi provoca una tragedia. Un motorista quedó atrapado entre un vehículo tipo pick-up y un transporte colectivo. El video fue grabado por un conductor que se encontraba detrás de lo sucedido. El hecho fue captado en la salida de la colonia Maya para incorporarse al bulevar Los Olivos de la zona 18 capitalina. Observe el momento exacto en el que un hombre quien se conduce en una motocicleta, tras intentar pasar en medio de los automotores, quedó atrapado entre los mismos. Un hecho que es bastante recurrente en las calles y avenidas del territorio nacional. Según indica la hora del automotor de donde se grabó esta imprudencia, el hecho ocurrió a las 5 con 18 minutos de la madrugada de este jueves. Autoridades piden a los motoristas a no conducir en medio de los carriles para evitar tragedias, ya que esta vez únicamente quedó atrapado, pero la imprudencia pudo haberle provocado la muerte.